Para activar a González, este es el vitor y la voy, que es el que nos da la mano. Mi nombre es Joel Figueroa, teniente del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Mi nombre es Leonel Cruz Soto y pertenezco a la estación de Cataño. Buenas, soy el sargento Julio Pantoja, adscrito a la estación de Cataño. Estoy encargado de todo el pueblo de Cataño en juegos estructurales y encargado de la unidad marítima, todo lo que tenga que ver con el área marítica. Tenemos por turno de 4 a 5 bomberos, mayormente somos 4 bomberos. Ahora mismo tenemos el radio marino, tenemos radio portátil del Cuerpo de Bomberos. Y tenemos el GPS. Según las coordenadas que nos da el COSGAR, y sea la emergencia, pues nosotros buscamos las coordenadas en el GPS. El GPS nos lleva hasta donde está la emergencia. El uso de la tecnología, ya que en ocasiones la comunicación por radio es un poquito complicada, pero con las fotos y videos que se pueden tomar, pues se les envía a los supervisores y ellos pueden visualizar más efectivamente lo que está sucediendo. En mi vida personal, pues lo utilizo prácticamente para todo, voy a usar el celular. En el área de trabajo lo utilizo mucho. Mira, todas nuestras operaciones dentro de la agencia, que no se limitan a fuego solamente, ¿no? Trabajamos lo que es rescate urbano, rescate estructural, lo que es fuegos forestales, lo que es rescate y extinción de incendios en embarcaciones. Todos estos programas, todo este tipo de respuestas, pues es necesaria la comunicación. Y la comunicación se va a dar tanto por radiofrecuencia como por celulares. Muchas veces dependemos más de los celulares porque el día a día con lo que manejamos las operaciones ahora requiere enviar data, requiere enviar imágenes para la toma de decisiones en el comando, en el control y para que los jefes, ¿verdad?, que están remotos puedan tomar decisiones en cuanto al apoyo que vamos a estar enviando para asistir a la respuesta local. So, manejo de data, mensajes, muchos mensajes, aplicaciones que manejan mucho mensajería grupal, porque básicamente es más fácil cubrir un grupo grande con una sola aplicación que maneja o distribuya esa información rápidamente. Una red rápida, dedicada simplemente quizás al sistema de bomberos, porque obviamente la red local muchas veces es ocupada por los usuarios. Si pudiéramos tener una infraestructura que solamente sea utilizada por los respondedores, donde se pueda enviar la información rápida, pues nos ayudaría mucho. Muchas veces la cobertura 100%. Dependemos de infraestructura que, por nuestra isla, nuestra infraestructura, nuestra topografía, quizás lo que cubre es un 80%, un 85%. Si pudiéramos cubrir 100%, incluyendo lo que es la isla de Culebra, incluyendo operaciones marítimas, que entre medio del agua pueda tener esa cobertura, pues nos ayudaría muchísimo. Podemos poder estar todos enlazados en una sola infraestructura que apoye nuestra gestión con velocidad y que sea dedicada para nosotros para poder distribuir esa información inmediatamente. Que nos dé la cobertura, que no importa en qué parte de la isla estemos, nos pueda funcionar.